Shalom mis hermanos, Yahweh les bendiga. Vamos a entrar en el estudio de Salmo 119, pero no crean que yo le voy a leer el Salmo 119 en un día, es bastante largo. Y además, estaba siempre esperando que llegara el momento de entrar en este Salmo, porque lo vamos a estudiar muy despacio. El Salmo 119 tiene 22 pequeñas secciones, cada una lleva la letra del abecedario hebreo, y lo que vamos a hacer, vamos a ir una por una. Vamos a comenzar con el Alev, que son los primeros ocho versículos. Si nos vamos a una Biblia en hebreo, la Biblia, allí, cada verso, cada pasaje de este verso que se refiere a la letra Alev, comienza con esa letra. Lo que pasa es que está traducido en español, pues no lo vamos a ver, pero quiero que sepan eso. Cada vez que vamos a una letra, todo lo que sigue en el texto comienza en el hebreo con esa letra. La A, luego la Bet, luego la Guimel, luego la Talet, entonces todo va ahí escrito en referencia a esa letra. Entonces, vamos a comenzar con la letra Alev. La letra Alev, su valor numérico es el número uno. Es representado por un buey. Y, fíjense que la letra Alev es la misma letra que comienza las tres palabras del Yohei Pahei. También es la primera palabra hebrea de Emet, que significa verdad, él es verdad. Alev es el número uno y representa la unicidad de Yahweh. La fuerza, el buey, el líder, valor numérico uno. Y eso nos lleva a Deuteronomio 6.4. En Marcos 12.26, también Yeshua les habla de cuál es el primer mandamiento y le repite y le dice, Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim uno es. Entonces, Alev es líder. Otra cosa importante es que el Mesías es el Alev. Él es el Alev y él es la Tao. Lo que pasa es que nosotros nos han enseñado, oh, que él es el Alfa y la Omega. Pero resulta que el Alfa y la Omega son letras del calendario griego. Y el Mesías no era el griego. Y aquí, el significado real que se le debe dar es, si usted dice, él es el Alev, porque él es el número uno. Él es el buey, el guía, el líder, ¿verdad? Él vino a dar su vida por las casas de Israel, el buey, ¿verdad? Por Efraín. Entonces, fíjense que en el arado podemos entender por qué él es un buey, por qué ser presentado por un buey. Primero, nuestra guía número uno es Yahweh. Ahora, cuando viene el Mesías, el Mesías tiene toda la divinidad del Padre, ¿verdad? Entonces, él viene a guiarnos como el buey. Y por eso él dice que su yugo es ligero, que entreguemos nuestras cargas a él, que él la va a llevar. Porque el buey que lleva el yugo con el más joven es el que lo guía y lo enseña a arar. Entonces, por eso es que nosotros debemos dejarnos guiar por ese buey, por ese Alev, por ese líder, por esa guía. Porque él es quien nos va a llevar a arar el camino para llegar al Padre. Nos va a enseñar a cómo también puedes trabajar la tierra. Y la tierra representa lo que vamos a hacer en el mundo, ¿verdad? Cómo vamos a llevar esa semilla. Entonces, todo tiene que ver con la agricultura. Y fíjense que nosotros no conocemos mucho de agricultura, la mayoría de nosotros, pero en el mundo, en Israel, si se le decía, bueno, el Mesías, el Alev, inmediatamente entendían que es ese buey, que es esa guía. Entonces, la otra cosa y también que es el número uno. Y también, Moisés también fue un guía, fue un buey, un Alev. Cuando él saca al pueblo y los lleva al desierto. Y recuerden cuando él sube a la montaña, que él no bajaba y que se desesperaron. ¿Qué hicieron ellos? Pues hicieron un buey. ¿Por qué? Porque Aarón le hace, bueno, mira, aquí está su guía y le hace un buey. Porque ya ellos en Egipto habían adorado a otro buey. Entonces, ellos miraban al buey como un líder. Entonces, por eso ellos se hicieron este becerro de oro. Porque, pues, para darle belleza a su ídolo. Cosa que no era así. El líder nuestro no es hecho con manos de hombre. Entonces, fíjense la importancia de las letras. La importancia. Él es el Alev. Y cuando terminemos ya de estudiar el Salmo, vamos a llegar al Tao. Él es el Alev y él es el Tao. Y vamos ahí a quedarnos estudiando sobre lo que es el Tao, que es la última letra del abecedario hebreo. Son 22. Entonces, con esto en mente, vamos a leer. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Yahweh. Fíjense que aquí dice que bienaventurados y felices son los perfectos de camino. ¿Por qué? Porque el camino de la salvación, el camino de Yahweh, ese camino que nos lleva el Alev, el guía, ese camino es perfecto. Entonces, aquel que quiere caminar en el camino de la perfección debe andar por él. Cada día vamos mejorando hasta llegar a la estatura del varón. Perfecto, ¿verdad? Entonces, los que andan en la ley de Yahweh, esos que son obedientes a su ley, porque aquí todo el Salmo 119 nos va a hablar de la excelencia de la ley de Yahweh. Entonces, hay muchos que dicen que la ley fue abolida y que es maldita todas esas barbaridades, pero aquí vamos a darnos cuenta de que no es así. Por eso vamos a estudiar bien este Salmo 119, para que entendamos lo importante de nosotros abrazar la Torah, abrazar la ley de Yahweh. Y sí, la Torah incluye las fiestas que son eternas y son las fiestas de Yahweh, no las fiestas de los judíos, e incluye también el día de reposo. Eso es parte de la ley y parte de la bendición, señal de que somos su pueblo. No se lleve de que le dijeron que usted es cristiano y que usted no tiene que hacer eso, porque no es verdad. Vamos a creer lo que la Escritura nos dice. Si la Escritura nos está diciendo que el que anda en la ley de Yahweh anda por el camino perfecto y nosotros queremos limpiarnos, la palabra nos dice límpialos, santifícalos en tu palabra, tu palabra es la verdad. Entonces, si tenemos una palabra aguada, diluida, que nos ha enseñado mal, nosotros debemos ser sabios y debemos ir a las Escrituras y ver si lo que nos están enseñando está correcto, aunque el que se lo esté enseñando sea el maestro mejor que usted haya conocido. Nadie es mejor que nuestro Padre, nadie es mejor que lo que diga la palabra, lo que diga la Escritura y si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad, pero si usted resiste al Espíritu Santo, entonces no va a poder recibir lo que Él le quiere enseñar. El Salmo 119 habla de la excelencia, de la ley, de la excelencia. Entonces, ¿cómo puede ser que Él deseche algo excelente, algo que Él dice que el que lo hace vivirá? No entienden que el enemigo nos quiere engañar, que nos miente, porque la ley es un deleite para aquellos que la aman, aquellos que la entienden, aquellos que son como niños y se dejan guiar. Entonces, lo importante de este estudio, del Salmo 119, es entender la excelencia de la ley. Entonces, los que andan en la ley de Yahweh son perfectos en sus caminos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esto, hermanos, no es cuestión de que yo voy a guardar el Shabbat y voy a guardar las fiestas y ya, yo estoy caminando en el camino correcto. Si usted no le busca de todo corazón y usted lo ama con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, de nada le vale guardar la ley. Porque primero está el amor. Si me amas, guardaréis mis mandamientos. Entonces, fíjense que hay que amar primero. Si no, lo demás se vuelve una religión. Y él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón que ame, un corazón que se entregue. Entonces, ese es el mandamiento más importante, más grande, amar a tu prójimo. Entonces, aquel que ama a su prójimo, ama a Yahweh. Porque cómo puedes amar, cómo puedes decir que me amas a mí, que no me ves, dice él, ¿verdad? Y tú no puedes amar a tu hermano, el que tú ves. Y hay personas que dicen, sí, yo amo a mi hermano. Ajá. Ok. Cuando el hermano tiene necesidad, tú lo atiendes. Cuando el hermano anda, quiere hablar con alguien, tú lo escuchas. Cuando tú sabes que hay alguien que está padeciendo enfermedad, lo visitas. Cuando tú sabes que hay alguien que está preso, hay muchas personas presas, los visita. Entonces, amar al prójimo es hacer algo por ellos. No es decir, yo lo amo de boca, sino una acción. Porque el amor es una acción. Yo voy a actuar en favor de aquel al que yo digo que yo amo. Imagínese que usted le diga a sus hijos, yo lo amo. Ay, yo los amo tanto, pero usted no le da de comer. ¿Qué amor es ese? Entonces, hay una acción. Usted va a mostrar su amor cuando usted va y le lleva la comida, ¿verdad? O sea, es una manifestación de que usted le ama y usted se preocupa. Por decirle un solo ejemplo. Pero hay muchos. Bueno. Entonces, aquel bienaventurado, los que guardan sus testimonios, ¿verdad? Le buscan de todo corazón. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjense que aquel que anda en su camino perfecto, el camino de la ley, el camino de la verdad, el cumplimiento de su palabra en la acción, en el amor. Fíjense que anda muy lejos de la iniquidad. Vamos a pecar, pero tenemos abogado, ¿verdad que sí? Pero no practicamos el pecado. Estamos alejados. Estamos siempre buscando hacer el bien. Entonces, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, ese fue un encargo que él dio desde el principio. Que guarden sus mandamientos. Es tan tal que él se los da. Primeramente lo habla con su propia boca. Luego los escribe en tablas de piedra. Y luego, pues los otros preceptos y otros mandamientos se los da a Moisés para que los escriba. Él estaba dispuesto a hablar uno por uno con su propia boca, pero el pueblo tenía miedo. Y le dijo, ve, Moisés, tú escribe, tú nos dices lo que tenemos que hacer. Porque tenían miedo. Pero los primeros diez mandamientos, con su boca él los habló. Y si él los habló con su boca, ¿cómo es posible que hoy en día el cuarto, que él habló con su boca, sea una piedra de tropiezo para muchos? ¿Cómo es posible que digan que los discípulos lo cambiaron el día? ¿Quiénes son los discípulos para cambiarlo? Si él dijo que era el Shabbat el séptimo día y lo puso desde el principio de la creación del mundo, ¿por qué la gente dice que los discípulos lo cambiaron? Cuando tampoco los discípulos lo cambiaron. Pero aunque ellos lo cambiaran, nadie puede cambiar la palabra de lo que él dijo. Dice la palabra que no añadas ni quites nada de lo que yo te doy, sino que lo cumplas. Entonces, él no quitó eso. No lo quitó. Si usted analiza la Escritura y usted lo busca por todo lado, no lo va a encontrar. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? Al maestro que fue al instituto y que estudió en un seminario algo que otro le enseñó y que a ese otro le enseñó y que a ese otro le enseñó y por siglos se viene enseñando una mentira de que el día de reposo fue eliminado y que fue quitado y cambiado por el domingo. Búsqueme un pasaje donde lo diga y me lo envía por una notica. No existe y no lo va a encontrar, ¿vale? En la Biblia entera de arriba abajo no va a encontrar ni una profecía de que se iba a cambiar, ni un lugar donde se haya cambiado. ¿Y por qué el mundo hoy está tan engañado y no se da cuenta? Así estaba yo. No se crean. Así estaba yo. Alguien me dijo a mí, oh, tú tienes que guardar el día de reposo. Y yo, no, yo no. ¿Y qué yo hice? Yo no dije, usted está equivocado. Es el domingo. Los discípulos se juntaban ese día. Yo no dije eso. ¿Saben qué yo hice? Yo oré. Padre, si es verdad, enséñamelo en tu palabra. Y él me lo mostró. Fue así. O sea, yo no tengo que creer al primero que me lo diga, pero para eso tenemos la Escritura, y para eso tenemos el Espíritu Santo, y para eso tenemos a nuestro Padre que nos guía. Entonces, lo que usted debe hacer es preguntarle a Él. Y Él le va a decir, si usted le pregunta con esas ansias de ser obediente, porque hay gente que no quieren ser obediente, quieren seguir viviendo su vida como ellos quieren, andando por sus propios caminos y obedeciendo a hombres que lo están llevando, guiando a caer en el hoyo. Entonces, vamos a regresar a la verdad. Regresemos a las sendas antiguas. Entonces, miremos que el Padre tiene que decirnos que se nos ha enseñado incorrecto y vamos a arreglar las cosas con Él, porque ya Él viene pronto y debemos estar preparados. Entonces, dice que Él encargó esos mandamientos para que sean guardados. Verso 5, dice, Deseando fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Que nosotros ordenemos nuestro camino, que guardemos sus estatutos, porque si así hacemos, no seremos avergonzados. Cuando Él venga, ¿qué vamos a traer delante de Él? ¿Vamos a traer rebeldía o vamos a traer obediencia? Seamos obedientes en todas las cosas, porque Él va a venir, Él viene, y vamos a darles cuenta de lo que hicimos aquí. Entonces, dice el verso 7, Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Hasta aquí llegó la parte de Alev. Te alabaré. Te quiero alabar con rectitud de corazón, con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Yo quiero aprender cuáles son tus justos juicios. Quiero guardar tus estatutos, porque yo te quiero adorar con un corazón recto. Entonces, por eso, debemos escudriñar la Torah. Debemos entender los juicios de Él, porque ahí podemos aprender sobre el carácter de Yahweh, sobre su santidad, para nosotros llevar ese camino de justicia, ese camino perfecto, para que podamos guardar sus mandamientos, porque eso es lo que Él espera y anhela que hagamos para que nos vaya bien y vivamos, para que seamos bendecidos, no solamente en esta tierra, sino también en ese reino que ha de venir. Amén. Que Yahweh les guarde y les bendiga. Mañana continuamos con la letra Bet y la segunda parte. Shalom.